Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Araya, soy intervencionista de clínica alemana en Chile y actual director de la jornada SOLACI y me han dado el privilegio y honor de presentar este webinar, esta reunión tan motivante que se enmarca dentro del curso que está haciendo SOLACI de actualizaciones en algunos temas de intervencionismo cardiovascular, tanto coronario como estructural, aprendiendo con los expertos y sin duda que en esta oportunidad no va a ser distinta, tenemos un webinar muy interesante que va a versar sobre el uso de dispositivos e imágenes coronarias invasivas que por supuesto hoy en día son de uso bastante frecuente en algunos centros, nuestra intención es que de aquí tengamos conceptos claros para justamente saber, seleccionar muy bien qué técnica utilizar, tanto en la evaluación funcional, fisiológica de las lesiones coronarias como en la imaginología intracoronaria y potenciar el uso de estas técnicas que siempre hemos hablado de que en nuestro continente por razones presupuestarias y por razones también de idiosincrasia probablemente de nuestra labor médica están subutilizadas. Hoy en día con la complejidad de cosas que hacemos, me parece a mí que la hemodinamia y la cardiología intervencionista no se entiende sin estas herramientas, así que estamos muy entusiasmados por este webinar. Me acompañan dos coordinadores que es un lujo tenerlos acá, que vienen de Buenos Aires, Argentina los dos, que los quiero presentar. Los coordinadores de esta sesión van a ser el doctor Diego Grinfeldt, que, bueno, conocido por todos, muy amigo de Solassi, y es actual presidente del Colegio de Cardiólogos y Angiólogos Intervencionistas de Argentina. Así que Diego, te agradezco tu presencia. Y el otro coordinador de nuestro simposio actual es el doctor y amigo Juan Manuel Telaina, también destacado intervencionista, siempre ayudando a las labores educativas de nuestra sociedad. Él es jefe de servicio de hemodinamia del Hospital Austral en Buenos Aires. Así que me parece que son coordinadores que son un lujo tenerlos, y me parece que les puedo dar la palabra a ustedes, Juan Manuel, Diego, para que comencemos la sesión y ustedes puedan presentar a los expositores. Recuerdo que este simposium está organizado con la ayuda de la empresa Medtronic, que nos ha apoyado en este curso de actualizaciones de temas intervencionistas. Lo otro que les quería recordar a los oyentes es que hay un espacio para preguntas a los expertos, que pueden mandarlas a través del chat, en este formato Zoom, en la parte de abajo. Hay una posibilidad para que ustedes envíen sus preguntas a los expertos. Y por último, existe la posibilidad de escuchar a estos expertos, tanto en español como en portugués, utilizando la opción de interpretación que está abajo hacia la derecha de la pantalla de Zoom. Así que están todos bienvenidos a interactuar con nuestros expertos de esta sesión. Así que Diego, Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos y les dejo la palabra. Muchas gracias Mario. Si te parece Diego, yo agradezco esto de lo que estamos haciendo y vos después presentás el programa. Por favor. Solamente decirle que, bueno, esto es una reunión que tenemos que aprovecharlas. Toda gente con experiencia, es una reunión entre camaradas y amigos. Así que, bueno, adelante a compartir el programa que ahora entonces Diego va a presentar formalmente. Y parece que Mario Araya va a quedar ahí para ayudarnos y seguir colaborando en las preguntas, en la discusión. Y a nosotros no nos tengas muy en cuenta. Los coordinadores vamos a estar acá por razones de necesidad en el elenco. Acá lo importante son los conferencistas. Bueno, Diego, presentamos el programa entonces. Sí, pues muchas gracias Manuel. Muchas gracias Mario por la presentación. Leandro por la organización. Leandro Lazada por la organización. Y la invitación para participar. Estas sesiones que arma Solasi en el contexto de PRODUCAR, como decía Mario, son realmente importantes. Y es muy bueno que a pesar de la pandemia no se hayan suspendido. En este caso vamos a hablar de dispositivos e imágenes coronarias invasivas. Para eso tenemos al doctor Fernando Cohen, del italiano de Buenos Aires, que nos va a presentar un caso. El doctor Mauro Echavarría Pinto, de México, que nos va a presentar cómo realizar correctamente un FFR y IFR al doctor Rivamar Costa, de Brasil. Que nos va a contar de cuándo una imagen es esencial y cómo se hace un paso a paso en el OCT-I-BUS. Para finalmente ver la finalización del caso, con una discusión previa con todos los panelistas y presentadores. Y cerramos con la resolución del caso de Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Les pido por favor que respetemos los horarios. Te escuchamos Fernando. Perfecto. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias por la invitación para participar. Y la verdad que me honra presentarles un caso clínico para abrir un poquito la discusión. Yo voy a presentar, es un paciente de 64 años, de sexo masculino, hipertenso, diabético tipo 2, insulino requerente. Ex-tabaquista con sobrepeso, síndrome de apnea y topnea. Y el paciente tiene fibrosis pulmonar y estaba en evaluación para trasplante pulmonar. Paciente con oxígeno en forma permanente, con una clase funcional muy limitada, fundamentalmente por su enfermedad pulmonar. Nos llegó el pedido a nuestro servicio, un cateterismo derecho e izquierdo, como parte de su evaluación pretrasplante. El cateterismo derecho, nosotros generalmente, a menos que sea imposible, lo hacemos por vía antebraquial. Las presiones estaban casi dentro de los límites normales. Y cuando hicimos el cateterismo izquierdo, a simple vista no se ve mucho, pero después en las proyecciones caudales, nos llamó la atención, por un lado, lo que es el ostium descendente anterior, y después obviamente las imágenes y más la presentación a veces son un poco crueles con la realidad, pero también se veía lo que es calcificación a nivel de todo lo que es el techo del tronco de coronaria izquierda y ostium descendente anterior. Así que, en este caso nosotros hubo una discusión multidisciplinaria, porque no era un caso sencillo, yo no es un paciente cualquiera, es un paciente que posteriormente tiene que ingresar en lista de trasplante, con lo cual, si bien uno dice, es diabético con lesión osteal de descendente anterior, muy calcificada, la cirugía quizás no era la mejor opción. Así que, nos decidimos por tratamiento endovascular, con soporte de anestesia, por vía radial, 7 French, por las dudas que tuviésemos que tratar, hay parina ajustada a peso, y también una de las razones por las cuales fuimos en 7 French, porque la idea nuestra fue hacer una desostilización inicial con un oliva de 2 milímetros de rotableito. Y en este caso, como íbamos a tratar desde tronco hacia descendente anterior, hicimos imagen intravascular previo y posterior al implante del estente. Estas son un poco las imágenes, la desostilización, el aibus, acá ya lo que estamos viendo, la imagen radiopaca, que es el calcio, placa ateroesclerótica, un poco más ya casi llegando a lo que es tronco de coronaria izquierda, una luz bastante chica, con mucho calcio, no llega a ser 360 grados, el ingreso de la arteria circunfleja, y una vez desostilizada, bien preparada la placa, colocamos un stentonix de 4.0 por 18, terminamos con Kissing Balloon, y este es el resultado final. Está la imagen detenida, hicimos un aibus de salida donde se ve el stent bien expandido, viene posicionado, y nosotros lo que nos planteamos en ese momento fue, es un paciente que por su condición clínica tiene que ingresar lo antes posible, todavía no teníamos a lista de trasplante, no teníamos evidencia como para hacer una antiagregación corta, corta, por lo cual le planteamos hacer una evaluación a los tres meses para determinar la suspensión de la antiagregación y poder entrar a lista de trasplante. Cuando lo citamos a los tres meses, esta es la imagen que nos encontramos. Ahí dejo la imagen detenida, con lo cual la pregunta mía, y para eso ya doy lugar a los panelistas, es qué hacemos con este paciente, paciente con un stent de tronco adescendente anterior, y esta imagen que nos encontramos tres meses después de la angioplastia. ¿Vamos a discutirlo después esto, o se pueden hacer preguntas aclaratorias? Él va a hacer después cómo se definió el caso, escuchemos todas las presentaciones, y antes de la definición del caso, hacemos toda la discusión en base a lo que pudimos escuchar. ¿Te parece, Juan? Está bien, ok, perfecto. Bueno, pasamos entonces a la segunda presentación, el doctor Mauro Echeverría Pinto. Mauro, cuando vos quieras, nos va a hablar de cómo realizar correctamente FFR y FR. Bueno, antes que nada, ¿me escuchan bien y ya ven mis diapositivas? Sí. Sí, bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias a Solasi y a Proeducar por la invitación a participar en estos eventos de educación continua, que son fantásticos, y bueno, este es un caso muy interesante el que nos mostró Fernando, ¿no? En esta ocasión a mí se me ha pedido hablar un poquito de cómo realizar correctamente FFR e IFR, y bueno, pues les daré un poco de en dónde estamos en el momento actual en la fisiología, ¿no? Bueno, esto es una realidad y que tenemos que aceptar, ¿no? El intervencionismo coronario está cambiando. Ya el intervencionismo sencillo de lesiones tipo A, pues eso ya es algo que ya es poco común en nuestra práctica cotidiana, y cada vez hacemos intervenciones más y más complejas, más troncos, más opusiones, más pacientes con bypass caídos, ¿no? Y estos son datos del 2017 de Estados Unidos, en donde ya la gran mayoría del intervencionismo era considerado como complejo. ¿Y cómo es el intervencionismo en el momento actual, hombre? Un poco la estrategia del estudio Sintax 2 la resume muy bien, ¿no? Es el intervencionismo contemporáneo, es complejo y preciso en términos de que se escoge mejor a los pacientes que vamos a llevar a intervención con el Heart Team y la estratificación de diferentes scores, en este caso el Sintax 2, ¿no? Utilizamos la fisiología y por eso pongo aquí esta diapositiva para seleccionar cuáles son las estenosis que debemos o no debemos de revascularizar. Utilizamos solo los mejores estens que tenemos en el momento actual. Utilizamos imagen para optimizar la intervención. Y por último, pues se realiza intervencionismo de oclusiones totales crónicas. Y estos son los datos del estudio Sintax 1 en comparación con el Sintax 2 que juntó todos estos elementos que les acabo de comentar. Y si ven ustedes primero a la mitad izquierda de la pantalla, estos son datos del estudio Sintax 1 en donde hay que recordar que fueron estentaxos y el procedimiento se dio por engeografía, ¿no? Y cuando nosotros hacemos eso a nuestros pacientes, nosotros somos claramente inferiores a la cirugía, ¿no? Al año con este tipo de intervención tuvimos casi un 18% de MACE versus un 12.5% con cirugía. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos todas estas cosas que ustedes ven aquí y la comparamos con el intervencionismo de hace 10 años del Sintax 1, que esto fue lo que fue el Sintax 2, hay que recordar que no fue un estudio aleatorizado, sino que se comparó el brazo de intervencionismo del estudio Sintax 1 con el brazo de intervencionismo del estudio Sintax 2. Aquí podemos ver, pues obviamente, el mismo número de 7.8, ¿no? Porque estos son los mismos pacientes, pero vemos cómo la incidencia de MACE al año fue significativamente menor en el brazo de intervencionismo del Sintax 2, ¿no? Y si lo comparamos con el brazo de cirugía, pues si bien es una comparación que no es aleatorizada, no es un cohorte histórico, pues vemos cómo somos aparentemente no inferiores a los resultados de la cirugía a dos años, ¿no? Y algo que presentó Javier Escaneda en el TCT del año pasado es cómo las curvas permanecen bastante separadas a tres años, ¿no? En comparación del estudio Sintax 1 y Sintax 2, ¿no? Y bueno, pues un punto fundamental de estos buenos resultados que nos dio el estudio Sintax 2 es lo que es la fisiología. Ahora, en términos de fisiología, hombre, pues ahora vivimos el cambio de paradigma del estudio Isquemia, ¿no? Ya todos sabemos que este estudio fue negativo para el brazo de revascularización, ¿no? Es un estudio ampliamente comentado y conocido por todos. Pero bueno, aquí les muestro, este es un estudio de SPECT, ¿no? Muy reciente, ¿no? Que se publicó hace un par de semanas, ¿no? En donde yo creo que la gente que está atrás del SPECT y atrás del concepto de la isquemia, pues claramente ha dicho que no se ha dicho la última palabra, ¿no? Y aquí hicieron este gran registro multicéntrico, casi 20.000 pacientes, en donde se comparó acorde el nivel de isquemia, ¿no? Que tenían los pacientes, aquellos que fueron dejados a tratamiento médico o que se llevaron a revascularización. Y se ve cómo, a partir de un 10% de defecto isquémico, los pacientes se dejaban a tratamiento médico máximo, tenían una mayor incidencia de angina inestable, infarto y de muerte. Entonces, esto todavía no está, la última palabra todavía no está y este tema de la isquemia, pues dará mucho que hablar hacia adelante, ¿no? Pero bueno, en lo que es nuestra área, ¿no? Ya de la revascularización en la sala de hemodinamia, hay que reconocer que en el momento actual vivimos una, la era presente es de los índices derivados de presión, ¿no? Este es un vuelo de helicóptero, de lo que es la fisiología, ¿no? Cómo empezó en los 70s, ¿no? Y cómo ha tenido diferentes vertientes, pero en el momento actual, pues tenemos dos índices que son los principales, que es el hiperhémico, que es el FFR, y el de condiciones en reposo, que es el IFR. ¿Y para qué nos sirve realmente la sala de hemodinamia para tomar las decisiones? Este caso a mí me gusta mucho. Es un caso que pueden ver que tiene varias lesiones, tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene una lesión moderada en la descendente anterior, una lesión severa en esta obtusa marginal, un par de lesiones, una de las lesiones severas en el óseo de estas dos obtusas, ¿no? Y una lesión también severa en el óseo de esta gran pósterolateral de la coronera derecha, aquí la pueden ver, ¿no? Y si esto lo queremos revascularizar con cirugía o con estensa, hay que pensar que son varias bifurcaciones, es mucho metal el que hay que poner, ¿no? Sin embargo, si abrimos una guía de presión y nos damos cuenta que todas las lesiones son funcionalmente no importantes, a excepción de esta del ramo intermedio, pues, hombre, pasamos de un caso de intervencionismo muy complejo con técnicas de bifurcación, ¿no? A poner un stent en esta obtusa marginal y ese es el gran beneficio que tiene la fisiología y el mismo estudio Sintax así lo resume, ¿no? Estos son lesiones en el estudio Sintax II que eran candidatas a intervencionismo y de las más de mil lesiones, la fisiología nos dijo que el 30% de ellas eran no funcionalmente no importantes y se dejaron en paz, no se trataron, ¿no? Y esto obviamente disminuyó significativamente el número de lesiones a tratar por paciente de 4 en el Sintax I a 2.6 en el Sintax II y el número de casos realmente con enfermedad de 3 vasos pasó de un 80% en el Sintax I a solo un 37% en el Sintax II. Y este es un caso, un caso reciente de mi hospital, ¿no? En donde este paciente iba a ser llevado a cirugía y a revascularización y otro cardiólogo quería ponerle un estenta aquí en la descendente anterior, ¿no? Él tenía un ecoestrés positivo anterior e inferior. Aquí lo que hicimos fue diagnosticarlo con angiografía dual. Hicimos primero guía de presión a la descendente anterior. Nos dimos cuenta que esta lesión era claramente, funcionalmente no importante. Y por eso, pues, hicimos un intervencionismo en esta opusión de la coronaria derecha. Optimizamos el resultado guiado por imagen, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos que hacer en el momento actual, ¿no? Dejar en paz aquello que no produce isquemia, pero aquello que tenemos que arreglar, incluso siendo oclusiones crónicas, pues las tenemos que arreglar, ¿no? Y esto es lo que hace la fisiología, ¿no? Por ejemplo, en este estudio muy grande de más de 3.000 pacientes, la guía de presión cambió la estrategia terapéutica en prácticamente el 40% de ellos, ¿no? Un buen número de pacientes que iban a ser llevados a intervencionismo se dieron cuenta que no tenían isquemia y lo que tenían que hacer era dejarlo solamente a tratamiento médico. ¿Y por qué hace esto la fisiología? Hombre, estos son estudios ya clásicos, antiguos, pero esto siempre es importante enfatizarlo, ¿no? ¿Cómo nuestra capacidad de identificar qué lesiones producen isquemia o producen una caída de presión si lo hacemos a ojo? Como fue en este estudio, que este es un subestudio del estudio FAME, ¿no? Pues realmente solo una de cada tres lesiones en el rango intermedio producen isquemia y si lo queremos hacer por QCA, pues también esto, la correlación del QCA con FFR es bastante pobre, ¿no? Y este es un escenario típico para, por ejemplo, nuestro país. Utilizamos mucho la ergometría, la prueba de esfuerzo por cuestiones económicas. Este es un paciente con angina típica, una prueba de esfuerzo positiva. Lo llevamos a la sala hemodinámica y vemos esto, ¿no? Vemos que aquí tiene una lesión moderada, no ulcerada, en la descenente anterior proximal, que estas lesiones nos ponen muy nerviosos a todos, ¿no? Y además tiene aquí otra cosa, en la parte media de la coronaria derecha, si en este caso lo que hacemos es abrir la guía de presión, vemos que en la descenente anterior realmente solo tiene una caída de presión pequeña, ¿no? Con un FFR 087, ¿no? Aquí hay un pequeño salto de presión cuando cruzamos la lesión de la descenente anterior proximal, pero que realmente el problema de este paciente estaba en este nódulo de calcio, ¿no? Un poquito invisible por angiografía que está en esta parte, ¿no? Que producía un FFR muy positivo, ¿no? Y si yo quizás, si no hubiera abierto la guía de presión, pues posiblemente hubiera tratado la descenente anterior y hubiera dejado sin revascularizar la coronaria derecha. Y eso, que es dejar lesiones funcionalmente importantes a tratamiento médico, este metaanálisis reciente nos muestra que al hacer eso, ¿no? El dejar lesiones funcionales a tratamiento médico es malo para los pacientes en términos de eventos duros, ¿no? Y este metaanálisis de estos tres estudios muy importantes, ¿no? Como son el FAME-2, el Dynamite 3 Pre-Multi y el Comperacute, ¿no? Nos muestra que si nosotros dejamos lesiones que producen isquemia a tratamiento médico, los pacientes tendrán un riesgo de casi un 30% mayor de eventos duros, ¿no? De infarto y de muerte, no eventos blandos, ¿no? Y bueno, a pesar de estos beneficios, pues, ¿qué tanto se utiliza la guía de presión? Aquí podemos ver cómo en nuestra región, en América Latina, el uso de la guía de presión es bastante bajo, ¿no? Como en todo el mundo, ¿no? Estos son estimados de hace ya tres o cuatro años. Pero bueno, aquí podemos ver datos de un registro reciente de Estados Unidos, ¿no? De hospitales de los veteranos, ¿no? Casi 18 mil pacientes. Y aquí pueden ver la evolución del uso de la guía de presión en los últimos ocho o diez años. Y pueden ver cómo ya este grupo de intervencionistas, en el 2009, 2010, lo utilizaban en un casi 15% de los casos en total. Y esto ha subido a casi un 20% de los casos ya en los últimos años. Pero algo que es muy notable, ¿no? Y que es algo que, bueno, que nosotros tenemos que aceptar, que es hacia nos está moviendo todo el mundo, es cómo este grupo de intervencionistas ya prácticamente en el momento actual utilizan la guía de presión en el 75% de sus angioplastias, ¿no? Eso es algo, es un uso muy, muy alto de la guía de presión. Y esto repercute en eventos duros, como pueden ver aquí, ¿no? Esto es la mortalidad total. Nada de eventos blandos, solo mortalidad total. Y se puede ver cómo el uso de la guía de presión disminuyó en un 43% el riesgo de muerte al año en comparación con aquellos pacientes en quienes no se utilizó la guía de presión. Y estos son datos recientes, ¿no? En donde se utilizaron esténs contemporáneos, ¿no? En donde, pues, se vuelve a enfatizar la utilidad que tiene la guía de presión. Ahora, entrando ya un poquito en cómo medir la fisiología, esto es un poco más, pues, para fellows y para no olvidar que hay pequeños detalles técnicos que nosotros tenemos que utilizar y que recordar siempre que hacemos guía de presión. A todo el mundo le recomiendo este artículo ya de hace unos 4 o 5 años, ¿no? Pero, bueno, es una manera de estandarizar la medida de la fisiología, ¿no? Y aquí, pues, yo creo que lo primero que hay que decir es que todo el CATLAB tiene que estar preparado. La sala de... La consola de guía de presión tiene que estar dentro del CATLAB, ¿no? Nuestra enfermera, nuestro técnico de rayos, tienen que saber lo que es. Tiene que ser algo que sea fluido, ¿no? Porque si la consola de fisiología está guardada en el almacén que está a 200 metros del CATLAB, todos nosotros somos muy desesperados y es mucho más fácil poner un stand que abrir una guía de presión, ¿no? Entonces, de las primeras recomendaciones es que la consola de FFR tiene que estar dentro del CATLAB, ¿no? Yo la prendo en todos los casos, para que no me desespere el tener que meter los datos, ¿no? Si no la uso, no pasa nada, la consola se queda prendida, ¿no? Y algo que es muy importante es cuando tomamos la decisión de que tenemos dudas si debemos o no debemos de tratar una consola, una lesión, perdón, en lo que yo cambio el CATETER guía, lo primero que pido es la guía de presión porque tenemos que poner la guía en contacto con el suero, ¿no? Que es el suero fisiológico que nosotros tenemos ahí. Pero eso tiene que ser lo más pronto posible y por el mayor tiempo posible. Entonces, yo lo que hago es pido la guía de presión, la flocheo y ya después hago el intercambio por el CATETER guía y eso hace que ya la guía de presión, cuando yo ya la quiera avanzar, ya llevo unos 3, 4 minutos en contacto con la solución salina. Y esto es muy importante por el drift, ¿no? ¿Por qué? Porque los sensores de presión de prácticamente todas las guías, la manera en la que miden la presión tiene que ver con la temperatura y si nosotros ponemos a normalizar una guía a medida que la guía se está enfriando con el suero, eso nos incrementa la posibilidad de que tengamos drift de presión, ¿no? Entonces, entre más rápido flocheemos la guía, eso es mejor. Luego, recordar que tenemos que tener paciencia, hay que hacer el cero bien, ¿no? Nuestra enfermera tiene que hacer el cero del CATLAB, en el polígrafo, bien. Y después, nosotros oprimir aquí en opciones, dependiendo del tipo de consola que estamos utilizando. Y le tenemos que decir a la consola también que en este momento estamos haciendo el cero de presión. Que eso es un paso bien importante que no debemos de olvidar, ¿no? Importante también recordar que el cero de presión se tiene que hacer a la altura del corazón, ¿no? Si nosotros subimos el transductor de presión, lo que eso va a hacer es que la presión aórtica baje y nos dé un falso gradiente. Si nosotros bajamos el transductor de presión, esto va a hacer que artificialmente la presión aórtica suba y eso nos va a dar un falso gradiente de estenosis severa, ¿no? Entonces, son pasos sencillos, pero que tenemos que hacer siempre. Y bueno, pues nunca hay que olvidar que las arterias tienen una capa muscular, ¿no? Que las arterias pueden tener vasoespasmo y que lo que nosotros queremos medir con la fisiología intracoronaria son los elementos fijos de las estenosis y por eso tenemos que dar siempre nitratos para evitar disminuir el tomo vasomotor de las arterias lo más posible. Importante recordar que el sensor de presión está aquí, donde termina la parte radiopaca de la guía. Y bueno, pues tenemos que sacar nosotros el introductor de guía y después apretar la llave de angioplastia, ¿no? Porque los introductores de guía producen un drift, una caída de presión de 4 milímetros, pero bueno, que lesiones border nos pueden dar problema y que nosotros tenemos que normalizar de una manera correcta, ¿no? Siempre tenemos que flushear de medio de contraste el catéter guía antes de normalizar, sobre todo cuando utilicemos IFR o índices basales, ¿no? Si nosotros no vemos la incisora dícrota, posiblemente tenemos todavía algo de medio de contraste residual en el catéter guía. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Ver que las dos presiones se superpongan y que veamos muy bien la incisora dícrota. Y aquí les muestro un caso, ¿no? En donde pueden ver cómo la presión distal, aquí tiene la incisora dícrota bien, la presión aórtica no sé si la alcanzan a ver, pero no la tiene, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño drift de presión y después de haber flusheado todavía un poquito más, pues esto desaparece. Y esto es algo importante, sobre todo con los índices en reposo, porque la escala, ¿no? El abanico de posibilidades diagnósticas que tenemos, pues es menor que con índices hiperénicos. Después, ya que flusheamos bien la guía y que tenemos una buena normalización, la avanzamos, avanzamos a sensor de presión, y estos hay que ponerlos, hay que recordar que después de las estenosis tenemos una zona donde hay una pérdida de presión y esto se recupera ya después, cuando el flujo se vuelve a hacer laminar. Y para que este fenómeno se recupere y el flujo vuelva a hacer laminar después de una estenosis, hombre, así de cuestiones básicas, tiene que ser al menos tres veces el diámetro de la arteria o ya para fines prácticos, el sensor de presión hay que avanzarlo al menos unos 20 milímetros distal a la estenosis. Y ya que lo avanzamos, si lo avanzamos a ciegas, ok, pero si tuvimos que al avanzar la guía de presión utilizar algo de medio de contraste, hay que volver a flushear, y eso es una grabación que yo hice, para que puedan ver cómo después de poner medio de contraste y flushear el catéter guía, lavar el catéter guía, se produce una reacción hiperhémica submáxima, que dura unos 10, 15 segundos, pero no hay que correr, y aquí no debemos de medir el IFR, recordar que tenemos que permitir que se recobre la autorregulación para que el IFR mida lo que queremos medir, y esto toma unos 10 a 15 segundos, entonces hay que tener paciencia. Hay que utilizar catéteres guía, y hay que evitar siempre algo que es el wedging, que es el catéter guía se introduzca mucho en el tronco coronario izquierdo, este es un caso, por ejemplo aquí pueden ver que como la presión aórtica empieza a cambiar, la presión distal está bastante ventricularizada de una estenosis severa, pero aquí la presión aórtica empieza a hacerse muy similar a la presión distal, eso es porque el catéter, la hiperhémica succionó el catéter guía, entonces esto es el fenómeno de wedging, y eso es algo que nosotros tenemos que corregir, y miren, si yo hubiera medido aquí el FFR, aquí sería 0.8, sin embargo aquí reconozco el error, retiro el catéter guía, permito que la sangre pase, aquí la presión aórtica se recupera, y aquí ya el FFR real de este caso, al quitar la obstrucción del catéter guía, pues ya es de 0.7, y aquí hay que recordar que bueno, hay que saber ver las curvas de presión, si no tenemos estenosis, o es una estenosis que no produce nada de caída de presión, pues realmente la presión distal será muy similar a la presión aórtica, pero como a medida que va produciendo una estenosis más severa, primero aparece un gradiente diastólico, que es lo que ustedes ven acá, y después un gradiente sistólico, y ya en lesiones muy severas, pues realmente una presión, la presión distal se asemeja mucho a una presión intraventricular, porque realmente ese territorio vascular está más en contacto, está muy aislado de la presión aórtica por la estenosis, y realmente vemos algo como si estuviéramos adentro del ventrículo, si nosotros vemos un gran gradiente como esto, pero vemos incisura dícrota en la presión distal, aquí esto es un drift de presión seguro, tenemos que retirar la guía de presión y volver a normalizar, y esto para cualquiera de todos los índices no hiperhémicos, es algo que es sumamente importante, el drift de presión es algo que es algo que no debemos de olvidarnos de él, y es algo que es importante, no hay maneras de corregirlo, la verdad es que lo más sencillo es volver a sacar la guía de presión, volver a normalizar, y volver a cruzar la estenosis, y un drift de presión aceptable, pues es un drift de presión menor a 2 milímetros, y aquí lo que pueden ver es que en este estudio que publicamos ya hace unos años, es como un drift de presión incluso pequeño de 2 milímetros de mercurio podría reclasificar hasta un 20% de las estenosis, y esto es todavía mayor para los índices de basales que para el FFR. En relación a los pullbacks de presión, lo más importante igual es corregir el drift de presión, este caso yo creo que me lo voy a saltar un poco para dejar más minutos a la discusión, y bueno, aquí es importante comentar, esto sí lo comentaré, que no es lo mismo tener una guía de presión limítrofe con un IFR 0.89, a una guía de presión sumamente positiva con un 0.35, eso nos da mucha información, la fisiología nos da una información continua, no es una isquemia ligera, moderada, severa, sino nos da una paleta continua de valores, para actuar, y esto ya se ha demostrado también en grandes metanálisis como este ya hace unos 6 años, en donde como a más bajo sea el valor del FFR, mayor será la probabilidad de que este paciente tenga un evento, eso es algo siempre también importante en enfatizar, y se me pidió también hablar un poco, bueno, un tip solo para hacer el corregistro con el SYNVision, para aquellos que ya lo tengan, simplemente es poner la fluoroscopía en 7.5 como mínimo, para poder hacer el corregistro de la información de la guía de presión sobre el angiograma, y aquí el tip es mover el sensor de presión lento, tener paciencia, porque si yo muevo muy rápido el sensor de presión sobre la arteria, voy a tener muy poca información funcional para superponer en la angiografía, y se me pidió hablar un poco de tronco, en tronco es importante, primero si queremos utilizar adenosina intracoronaria, hacer una buena inyección de la adenosina, no como esta, en donde aquí la mitad de la adenosina sería la aorta, entonces eso es algo que hay que evitar, hay que utilizar dosis altas de adenosina, canular correctamente el tronco, si utilizamos adenosina intravenosa, la dosis es esta, 140 microgramos por kilo por minuto, puede ser por una vena central o por una gran vía, una vena importante antecubital, y bueno, hace poco publicamos este metanálisis en donde realmente, yo ya muy rara vez utilizo adenosina intravenosa, prácticamente solo utilizamos adenosina intracoronaria, porque la diferencia entre las dos, en este gran metanálisis de casi 2.000 lesiones, vimos que es bastante pequeña, clínicamente no relevante, entonces pueden utilizar bien la adenosina intracoronaria, y este es un caso que yo creo que por tiempo, para dar más, dejar más tiempo ya a la discusión del caso de Fernando, que es muy interesante, yo creo que aquí será donde terminaré, para que disfrutamos más adelante las dudas que tengan y los comentarios que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Mauro, bueno, seguimos con la próxima presentación del doctor Rivamar Costa, que nos va a hablar de cuándo una imagen es esencial, y el paso a paso de UCT y de Anebus. Gracias, Río Amaro. Hola, gracias a Leandro, a Mario, a usted todos, estamos entre amigos acá, es un placer mucho grande hacer esta presentación, es una misión también mucho difícil, de hablar de UCT y ultrasonido en 15, 20 minutos, pero vamos a hacer nuestro mayor. Esta es la agenda para hoy, una introducción sobre los métodos, cómo utilizar los métodos antes de la revascularización y después también, cuáles son las utilidades. Para presentarlo, en Brasil, no sé cómo en toda Latinoamérica, pero en Brasil hay dos sistemas de ultrasonido disponibles, que son de Philips y de Boston Scientific, hay otros en el mundo, de Asiste, de Terumo, pero en Brasil solamente de Philips y de Boston Scientific, que constituyen un consuelo de un sistema de computador que procesa y genera las imágenes, o un pullback que hace la corrida de ultrasonido, el catéter de ultrasonido, que tiene en su extremidad un cristal que una vez que ha accionado, transforma la energía eléctrica en energía sonora para producir las imágenes. OCT es muy semelhante, también tiene un console como IVOS, un pullback, que es más lejos, más rápido, y un catéter, pero que no hay un cristal en su extremidad que produce son, pero un diodo que produce imagen, rayos ultra, infravermelos, infrarrojos. Nosotros tenemos en laboratorio diferentes frecuencias de ultrasonido, ahora no hay más de 30 MHz, pero hay de 20, de 40, de 45 MHz. Nosotros sabemos la diferencia de mayor y menor la frecuencia, cuanto mayor la frecuencia, mejor la definición de la imagen que es próxima al catéter, mejor la definición superficial, pero hay menos penetración de la imagen. En los catéteres de menor frecuencia hay más penetración, pero la definición no es muy clara. Por tanto, para la coronaria sería mejor una imagen con mayor frecuencia. OCT no se utiliza de ultrason, utiliza-se de una imagen de infrarrojo y una frecuencia de onda luminosa que es de 1.300 nanómetros, que nosotros llamamos de infrarrojo. Para obtener la imagen de OCT, diferente de ultrasonido, el ultrasonido no necesita que se remueva el sangre de la arteria, pero el sangre no causa interferencia en la imagen de ultrasonido, no causa interferencia en las ondas sonoras, pero causa interferencia en las ondas de infrarrojas, los rayos infrarrojos. Por tanto, es necesario remover el sangre para obtener buenas imágenes de OCT. Para tal, nosotros necesitamos una substancia que tenga una viscosidad mayor que el plasma, que el sangre, para poder removerlo de la coronaria, pero un índex de refratariedad que es semellante. Hay muchos productos que pueden ser utilizados, pero en la práctica lo que produce la mayor imagen con menos efectos colaterales es el contraste que nosotros utilizamos para la catalización. Acá es un ejemplo, iodexol. Acá son las diferencias y cómo tenemos una mejor imagen con iodexol contra el manito, los dextran, los diferentes tipos. Cuando nosotros comparamos ultrasonido con OCT, nos tenemos que OCT, por ser una modalidad que deriva de la luz, tiene una capacidad de hacer un pullback más rápido, con más frames, más pictures por segundos, una calidad de imagen mayor, una definición axial que es más próxima del catete de superficie, que es 10 veces mayor que los ultrasonidos, pero una penetración que también es menor, como que 5 veces menor que el trasonido. Que permite, por tanto, una conclusión que permite una observación mayor de las estructuras próximas del catete, pero los vasos son muy largas o usted necesita avaliar estructuras más profundas, como la membra de las que estén no es siempre posible hacer con OCT. Pero la velocidad mayor de la luz permite una reconstrucción tridimensional que es mayor. Por causa de eso, los sistemas nuevos de ultrasonido han incorporado una característica que es una mayor frecuencia de onda sonora. Tanto los sistemas de ASSIST como de Boston y de Volcano tienen frecuencias ahora que son entre 50 y 60 MHz, pero son frecuencias que no son constantes, son variables. ¿Para qué? Para que nos proporcione una resolución axial más próxima de OCT. Ahora nos tenemos, por ejemplo, con el sistema de Boston, High Definition Ultrasonido, una resolución de 20 micrómetros que es muy cerca de 15 micrómetros de OCT. Pero no hay un prejuicio en la visualización de la membrana elástica porque hay una variación de frecuencia que cambia de 20 a 60 por tanto no es fixa. Tenemos también la posibilidad de pullbacks más rápidos como de ASSIST que llega a 10 milímetros por segundo como que se aproxima un poco más de OCT permite también la reconstrucción más perfecta. Cuando ponemos las imágenes que tenemos hoy con el ultrasonido antiguo de 40 MHz con OCT y con lo nuevo de High Definition observamos que las imágenes con High Definition son más cerca, más próximas de la imagen que obtenemos con la luz con OCT permite una caracterización más precisa probablemente de los tipos de placa, de la posición de los estentes como nosotros vemos en este diapositivo en este slide que podemos mensurar la mala posición no es visible en los sistemas más antiguos de 40 MHz. Hay muchas utilidades por los métodos de imagen nosotros podemos utilizar antes y después durante y después la intervención antes para caracterizar los tipos de placas si hay mucha calcificación donde está localizada la calcificación para planear para la estrategia para definir las normas intermediarias o ambiguas hoy no es los métodos preferencial nosotros tenemos una charla ahora de los métodos fisiológicos son la preferencia pero hay en la síndrome coronaria aguda una posibilidad de utilizar para analizar la morfología del ateroma y también para guiar la intervención coronaria precutánea para escoger los tamaños las dimensiones de los estentes que nosotros vamos a poner en la arteria comenzamos con la caracterización del ateroma por el ultrasonido y por los OCT que por utilizar en fontes diferentes son luz tiene características completamente diversas nosotros vemos aquí un corte un slice un corte tomográfico de ultrasonido donde vemos acá el catéter de ultrasonido y las principales estructuras que componen la arteria la membrana del arco externa la adventicia que es una camada rica en colágeno por tanto hiperreflexiva de son blanca acá después una camada rica en células musculares lisas la camada media que por tanto por ser una camada muscular no reflete el son es negra y después la íntima con la placa normalmente la íntima tiene una mensuración que es menor que semícras y no es visible a ultrasonido pero la presencia de placas se torna visible una asociación de placas con la íntima y acá en centro el lumen que es constituido de sangre que no reflete el son por tanto es negro todo lo que está entre el lumen y la membrana elástica externa la media es el ateroma con la adventicia nosotros tenemos tres tipos básicos de ateroma vistos a ultrasonido lo más común es que sean mistos que sean una mistura pero si tenemos lo más fácil de clasificar por ultrasonido ultrasonido no es un buen método para clasificar los ateromas la definición axial de la generación de 40 MHz no es tan buena probablemente con la nueva generación de 60 es mayor pero con 40 lo único ateroma que es muy fácil de clasificar son las placas calcificadas nosotros vemos acá una placa que produce una sombra acústica una placa blanca que produce sombra acústica es mucho fácil es casi 100% la acuracia de ultrasonido para detectar que puede ser superficial puede estar perto del lumen o más profundo cuando está más perto de la camada de venticia las otras dos placas las placas moles las placas gordurosas las placas de fibrosis son más difíciles de reconocer hay una variabilidad muy grande de la clasificación la placa fibrótica como la placa calcífica es una placa blanca pero no produce sombra acústica la placa de gordura es una placa que es más negra pero una placa heterogénea que es más difícil de observar a otro sonido como se tiene con la definición de casi un microscopio de casi 15 micras es posible identificar la diventicia la media la íntima las tres camadas como si fuera una microscopía en vivo es mucho más acurado para la caracterización del ateroma pero las características son no siempre son iguales a la ultrasonido un ejemplo muy claro son las placas de caos las placas calcíficas que ultrasonido son placas que refleten mucho lo son acá son placas que no refleten la luz por tanto son negras pero con una definición una limitación muy clara como acá nosotros vemos una media luna con un contenido heterogéneo es una placa calcífica la placa lipídica como la placa calcífica también es una placa negra pero contrario a la placa calcífica no hay un contorno una definición precisa es una placa negra y homogénea donde no se consegue identificar los bordos la placa fibrótica es contrario refleje mucho la luz y por tanto es una placa más reflexiva más brillante más amarilla como nosotros comparamos ultrasonido y OCT para la caracterización de las placas es como nos dice excepto por la placa calcífica que ultrasonido es muy bueno es igual a la placa OCT usted ve acá la es casi 100% con los dos métodos para las otras dos placas fibrótica y lipídica OCT es mucho mejor que las placas que los ultrasonidos para definición de las placas y esto es importante cuando nosotros avaliamos las lesiones intermediarias acá tenemos un paciente con una lesión que es de 40 a 50% en la coronaria derecha en la posición media la mayoría de los pacientes con doenza coronaria estable nosotros indicamos una avaliación fisiológica un SFR un FR o los otros índices non hiperémicos que fueron discutidos en la charla anterior ¿Por qué? Porque cuando métodos de imagen los métodos cuantitativos ultrasonido o OCT nosotros medimos solamente la menor área por ultrasonido o por OCT y con ultrasonido la carga de placa en punto más estrecho pero nosotros sabemos que el flujo por la placa se modifica con el comprimiento de la lesión con el grado de la estenosis con características de la placa de tipos diferentes de placa por tanto no es un método muy preciso y cuando nosotros visitamos la literatura de ultrasonido y OCT nosotros vemos que hay una variedad de puntos de corte para ultrasonido para clasificar una lesión importante por ultrasonido por OCT hay una variabilidad muy grande y la acuracia no es buena OCT que tiene una mejor resolución que permite una mensuración más clara nosotros no tenemos un punto de corte que es mucho preciso por tanto nosotros no debemos utilizar de rotina los métodos de imagen para acesar las lesiones intermediarias sin los métodos funcionales pero si se trata de una lesión de una síndrome coronaria aguda una placa instable una placa vulnerable como el caso que les apresenta ahora una placa de 50% de pacientes que tiene un infarto nosotros podemos hacer un método de imagen como nosotros fizemos acá un OCT para caracterizar no solamente que hay estenosis grave que no necesariamente significa que necesitamos tratar cuando tenemos estenosis grave o método de imagen pero classificar las características de vulnerabilidad como nosotros vemos acá una placa rota una capa de fibrosis rota la presencia de un alto mucho contenido de grasa de gordura trombos nosotros vemos macrózagos y trombo trombo blanco y trombo rojo también lo más importante en la actualidad es la aplicación de las imágenes para guiar y para hacer los procedimientos mayor para una angioplasia guiada y cuando hay un insuceso de la intervención una restenosis o una trombosis para comprender los mecanismos que se pasa por detrás de esta complicación como como les dice es posible hacer antes de la intervención después antes para saber si la lesión es grave cuánto de cálcio hay si el cálcio especial profundo si necesita un rota blator o un dispositivo de ateroablación y también para escolher lo más adecuado lo tamaño lo comprimento para evitar geográfico mismo para evitar perda de la lesión o su expansión después para saber si está bien expandido si cubrió toda la lesión y para saber si hubo complicaciones agudas como dissección en las bordas o una deformación del estén u otras complicaciones que podemos observar cuando nosotros procuramos la literatura un trabajo de 2014 que muestra que cuando nosotros hacemos la intervención guiada por ultrasonido comparado con la geografía solamente conseguimos una área que mayor por ultrasonido que la angiografía nosotros sabemos que cuanto mayor la área al final del procedimiento menos menor la posibilidad de una restenosis o trombosis no hay muchos estudios randomizados pero hay algunos como lo ultimate que incluye pacientes con doenza multidial con oclusión crónica con bifurcación lesión calcífica y que mostró que el uso de ultrasonido disminuy reduce en 50% la ocurrencia de los alimentos adversos es necesario enfatizar que no reduce mucho mortalidad e infarto pero reduce la restenosis sobre 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 todo y un territorio que es muy nobre como el tronco de la coronaria izquierda está una subanálise de estudo no que comparó la intervención con la pré durante 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 después de la intervención o los dos tiveran un resultado mejor que los pacientes que no fizeran IVOS tanto para MES como para Tielara Pero como siempre digo en minhas charlas importante no es hacer IVOS o OCT pero interpretar los achados es necesario mudar cambiar la estrategia de acuerdo con las descobertas solamente hacer la imagen no garante un mejor desfecho un mejor resultado pero cambiar de acuerdo con los achados de la imagen IVOS OCT la mayor evidencia actualmente es para IVOS pero en mi opinión la IVOS OCT tiene un papel muy similar con resultados muy similares acá es una análisis de Excel que muestra que el uso de ultrasonido cambió la estrategia en más de la mitad de los pacientes por una razón de un balón más largo para post-dilatación para presiones más altas para uso de estén adicional o para no utilización de otro estén La verdad que no hay muchos criterios para justificar la guía con los métodos de imágenes tenemos acá una publicación de 2018 del consenso de expertos de Europa que nos muestra que un buen resultado pós intervención contra sonido sería una área mayor que 5.5 dentro de los estén o que 4.5 cuando se utiliza los OCT sin disecciones importantes en las bordas y con buena pero no es mucho preciso como hacer nosotros en Dante Pazanese doutor Daniel Chamier y nuestro grupo en Dante Pazanese hicimos un estudio que se llama I-Sight en el cual nosotros utilizamos criterios bien definidos nosotros no tenemos tiempo para detallar los criterios pero tenemos criterios bien definidos para implante extendiado por ultrasonido o por OCT OCT utilizando la membrana elástica externa no solamente el no se puede ver la membrana elástica externa no es verdad en la mayoría de los casos dos terços de los casos nosotros guiamos los procedimientos con la membrana elástica con OCT se tiene mucha placa una carga de placa muy grande obviamente no hay como ver la membrana elástica externa pero la mayoría de los casos es posible visualizar la membrana externa y guiar la OCT como se hace con IVOS baseado en la membrana elástica externa y hacer un procedimiento más hacer una buena expansión como se hace con IVOS también es una cuestión solamente de cambiar la forma de utilizar los métodos no es un problema de los métodos acá es un ejemplo para finalizar para concluir la charla una lesión suboclusiva de la descendente anterior usted puede mirar en dos projeciones y nosotros después de hacer una predilatación con un balón pequeño 2.520 tenemos una doenza difusa que acomete toda la descendente anterior y que parece un vaso pequeño un vaso estrecho nosotros decidimos antes de hacer una avaliación con imágenes con ultrasonido y observamos que se trata de una lesión longa casi 90 milímetros pero lo vaso distal no es un vaso pequeño es un vaso perto cerca de 3 milímetros 2.8 y tiene una doenza realmente que es difusa tiene una landing zone distal buena pero una doenza difusa que acomete la rama diagonal y proximal es un vaso de casi 4 baseado en los achados de ultrasonido ponemos un estén 2.5 33 distal 3.33 terzo medio y 3.5 28 proximal una poslatación con 3.5 20 a 30 atmosferas y 320 en la postura media distal y después de 94 milímetros de estén una lesión longa fizemos una evaluación con ultrasonido y mismo con la optimización nosotros observamos que hay acá una sub expansión y una simetría no está bueno expandir el estén en la postura media y la postura proximal lo estén no está posto contra la posición incompleta baseado en los achados cambiamos la estrategia un balón mayor un balón 4 20 a 18 atmosferas y acá el resultado después de la post dilatación que fue confirmado en la angiografía y también con ultrasonido vean acá de normal a normal una buena expansión en todos los segmentos y los resultados de ultrasonido confirman que ahora no hay más asimetría no hay más sub expansión y hay una buena posición de toda su extensión un otro ejemplo para concluir un caso de trombosis sub aguda un paciente de 60 años que después de 8 días de una bifurcación simple en la descendencia anterior teve una trombosis una técnica provisional con la rama diagonal una trombosis con 8 días de procedimiento nosotros fizemos una predilatación con balón pequeño queríamos entender los mecanismos y hicimos OCT una gran cantidad una gran carga de trombo como era esperado de trombo rojo una trombosis aguda subaguda y más importante antes a la altura de la rama diagonal en la parte proximal una asimetría de la expansión y una sub expansión muy importante una estenosis residual de 72% una área de 2.2 el resultado angiográfico parecía bueno pero la imagen intracoronal OCT mostró que no había una expansión adecuada esto cambia inclusive la estrategia acá nosotros optamos por no poner un otro estente pero solamente dar medicación 2B3A y hacer una posidilatación con balón non complaciente a alta presión y después de la posidilatación nosotros vemos la recuperación de la simetría y la expansión del tiempo en toda su extensión que de nuevo la ventaja de OCT en la generación actual es que permite una detección automática de la expansión de los estentes que son implantados detección automática de las zonas de mala posición necesita menos expertise que ultrasonido para interpretación de los achados tiene programas que permiten la detección como dice de mala posición y una reconstrucción tridimensional usted puede mirar acá en la reconstrucción tridimensional que hay una región que es marcada en rojo que muestra todos los puntos de mala posición que no necesita de una interpretación pessoal de un conocimiento a más y también permite buenas reconstrucciones dimensionales por ejemplo para bifurcaciones para los troncos que nosotros podemos ver cómo está la rama lateral la rama principal lo que no es muy fácil de hacer con el ultrasonido este es mi último slide solamente para mostrar cuáles son las evidencias para ultrasonido y OCT son muchas similares muy parecidas para avaliar las ondas intermediarias en el tronco nosotros debemos usar más ultrasonido embora no haya una recomendación formal para OCT en tronco es posible hacer nosotros en Dante tenemos una experiencia de muchos casos de tronco que es posible con una buena técnica hacer ultrasonido de tronco también OCT OCT tronco también para guiar los implantes estentes es medicación 2A para los dos métodos obviamente hay más evidencia para ultrasonido pues es un método más antiguo para implantes absorbibles los OCT levan una vantage por su mejor resolución pero los absorbibles no son más utilizables hoy en nuestra prática cuando tenemos una falencia de trombosis o restenosis podemos los dos yo prefiero si posible utilizar OCT por causa de la definición que permite una visualización de los mecanismos en síndrome coronaria aguda ultrasonido no tiene una buena imagen para identificar ulceraciones para identificar macrófagos y otras características de inflamación mi preferencia por OCT y para variar lesiones intermediarias ninguna de las dos opciones la fisiología es mi preferencia y la recomendación de las guidelines de las electrices pero en síndrome coronaria aguda nosotros podemos hacer cuando hay una lesión intermediaria para caracterizar las placas vulnerables gracias estoy acá para los tratamientos después Bueno muchas gracias José 23 minutos muy bien me quedan dos minutos de presentación bueno alguna sugerencia Mario tuya ¿cómo querés que sigamos? Sí mira bueno quería felicitar a José a Mauro por sus exposiciones me parece que el caso de Fernando expresa bien probablemente la utilidad de estas técnicas podríamos dejar la resolución del caso para el final y entrar a una discusión de temas a responder algunas preguntas que los asistentes nos han hecho llegar por el chat para desmenuzar un poquito estos temas si están de acuerdo yo voy a partir tratando de expresar algunas preguntas de los asistentes me preguntan Mauro nos preguntan mucho por algunas discrepancias entre algunos índices de fisiología cuando tú ocupas índices de fisiología pudiese haber cierto un FFR alterado y un IFR normal por ejemplo y eso ha llevado a alguna confusión cierto de algunas tomas de decisiones no sé si tú tienes alguna idea de cuál es la proporción de discrepancia y cuál sería tu conducta cuando estos índices no son unísonos claro esa es una muy buena pregunta siempre cuando el IFR apareció en la escena en el 2011 2012 obviamente se comparó contra el FFR y en muchos estudios iniciales estudios muy grandes el Resolve que fue el más grande más de 1500 lesiones siempre se observó una discrepancia de un 20% más o menos de 15 a un 20% entre las dos técnicas la realidad es que o sea ya con los estudios clínicos hace ya en el 2016 se concluyeron dos grandes estudios clínicos que compararon una estrategia de revascularización guiada por FFR versus una estrategia de revascularización guiada por IFR y en más de 2500 pacientes son ensayos muy grandes el IFR Swithard y el Defend Flare y estos dos estudios vieron que para diferir el tratamiento de lesiones o la seguridad de diferir una lesión basada en cualquiera de las dos técnicas era equivalente entonces en el momento actual pues realmente el FFR si bien es el índice que tiene una mayor evidencia pues ya es un índice más ¿no? en las guías de práctica clínica estos dos estudios de fisiología que les comento son los más grandes que hay son cuatro o cinco veces más grandes que los estudios electorizados que pusieron en primer plano al FFR que son los estudios FAME FAME 1 y FAME 2 ¿no? Entonces para la toma de decisiones clínicas lo que estos dos grandes estudios nos mostraron es que si utilizamos el IFR pondremos un poco menos estense un 5% menos estense pero tendremos el mismo número de MEIS al año ¿no? Las discrepancias van un poco a que es lo que investiga cada uno de los índices el IFR ve mejor el flujo en condiciones basales y el flujo en condiciones basales ve más la aterosclerosis difusa mientras que en hiperemia vemos más turbulencias que es las pérdidas de separación que producen las lesiones más excéntricas ¿no? Pero bueno para la toma de decisiones clínicas podemos utilizar uno u otro de los índices ¿de acuerdo? Me permite hacer un pequeño comentario es una cuestión tal vez la que son más pertinentes cuando lo que hacer cuando hay la divergencia entre los métodos como Mauro ha comentado es 15 a 20% lo que nosotros hacemos hoy es que sabemos hoy es que los que son mucho negativos y mucho positivos no hay discordancia lo problema es que los que son en la zona gris las zonas de transición son que hay más discordancia un 0,79 con 0,90 de IFR los que defienden que estudian la fisiología que utilizan la visualización o la avaliación de flujo directo en la coronaria dicen en bancada que hay una acuracia mayor de lo IFR que lo FFR pero es necesario como Mauro ha dicho que en términos de prognóstico en términos de resultado clínico los estudios no demostraron una diferencia muy grande la IFR los índices de reposo tenden a ser menos pero lo que nosotros observamos en la antepasianese estamos haciendo un trabajo con eso es que cuando hay muchas lesiones seriadas en los vasos hay un problema muy grande para el IFR y el IFR es menos influenciado por las lesiones en serie porque es independiente pero si hay muchas lesiones el IFR es mucho poco confiable después que usted trata hay un cambio muy grande en los resultados del IFR lo que no ocurre con el IFR es más fidedigno cuando hay más de una lesión en la misma arteria excelente Rivamar Diego quería pasarte la palabra tocando el mismo tema de la fisiología para que sigan la discusión ¿cuál es la realidad en Argentina siendo un país cierto punta en Latinoamérica ¿cuál es la realidad del uso de las técnicas de fisiología intracoronaria en términos de penetración y ¿le ha pasado que los cardiólogos clínicos los están un poquito interpelando a raíz del estudio isquimia nos dice que quizás tratar la isquemia no mejora tanto el pronóstico del paciente en el contexto del paciente estable no sé si eso ha bajado el índice de uso de fisiología intracoronaria y en la isquemia ya pasa un poquito a segundo plano ¿cuál es la imagen desde el CASI? El índice de uso acá en Argentina por lo menos lo que tenemos en el reporte en el colegio es bastante es bajo es bajo por los costos las obras sociales y los seguros de salud no cubren las catéteres ni las cuerdas ni las guías de presión por lo tanto son trámites bastante gorrosos que llevan mucho tiempo y la utilización es baja desde el colegio hemos hecho un par de actividades respecto a esto con reuniones con auditores de obras sociales y de prestadoras y seguros de salud para convencerlos y mostrarles cuál es el beneficio de la utilización de las imágenes intravasculares es más el Fernando por ahí nos puede decir en el hospital italiano tiene un estudio de costos que muestra a las claras muy muy a las claras cuál es el beneficio de la utilización del IBUS y del FFR con una reducción de los gastos para el pagador casi de un 20-25% y eso es difícil de que lo entiendan o no lo quieren entender o no lo quieren ver respecto al otro que me decías con lo de isquemia vos sabés que no que los carreros clínicos nos están pidiendo evaluar los pacientes funcionalmente y es más ahora con la quería preguntar también a Mauro y a Riva Marco la opinión ellos del FFR Angio porque hay mucho interés por lo menos en el hospital de Cruz donde estamos nosotros de adquirir un FFR Angio para es más suplantar hasta la cámara gamma están planteando los cardiólogos del centro por eso quería saber la opinión de ellos dos respecto al FFR Angio y decirte eso que la utilización es baja pero estamos tratando y haciendo lo imposible desde el año pasado y este también para convencer a los sociales y pagadores de la utilidad no solamente clínica sino económica y financiera de la utilización de estos métodos hombre yo creo que todos los proxys no invasivos de fisiología que ya hay varios en el mercado el que va más avanzado es el QFR de Medis la realidad es que la evidencia es se está acumulando de una manera bastante positiva para estos índices hay algo de variabilidad en términos de la selección de los frames y la capacitación del operador para reconstruir bien en tercera dimensión la caída de presión de la arteria pero bueno los metanálisis ya de los estudios FAVOR muestran que la correlación con el FFR es bastante bastante razonable bastante buena y yo ahorita están corriendo los ensayos clínicos grandes en China y Europa y yo creo que hay que esperar los resultados obviamente para incorporarlo en la práctica clínica pero la impresión que tengo es que van a ser positivos yo creo que va a ser una excelente opción para medios con ingresos limitados como somos todos aquí en América Latina concordo contigo Mario nosotros utilizamos también en Dante QFR que es lo más validado tiene una buena acuración una buena correlación sobre no con 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 nosotros procuramos la literatura nosotros hicimos una tesis de uno de nuestros estudiantes que corra solo los tres métodos en la mayor correlación con IFR y QFR que es mayor que con FFR la gran limitación es como usted dice la aplicabilidad para todas las situaciones hay una limitación con las zonas hostiales hay limitaciones con bifurcaciones hay limitaciones cuando se hace cuando se consigue obtener una buena projeción a muchos avanzos los software ahora permite inclusive sugerencia de la mayor las mejores projeciones para hacerlo método pero los estudios clínicos dicen que hay una imposibilidad de 5 a 10 por cento pero en la práctica nosotros observamos un poquito más es casi un terzo de los casos hay una dificultad de hacer una QFR pero concorda con los otros índices pero concuerdo contigo es un buen método que va para los que tienen problemas de pagamento de reembolso es una opción muy atractiva excelente Mauro preguntan cuál sería por ejemplo la la conducta en caso de índices fisiológicos en la zona gris es lo que haces tú con un paciente que tiene un IFR justo en el límite 0.9 o un FFR justo en 0.8 0.8 1 0.8 2 yo siempre digo por los felos que las avaliaciones fisiológicas nosotros no somos números nosotros somos médicos obviamente que como fue dito en la primera charla cuanto menor el índice fisiológico peor el prognóstico los índices fisiológicos que en la zona gris 0.78 para FFR o 0.88 para IFR probablemente no tiene un mal prognóstico si no son tratados si son tratados la diferencia entre tratar y no tratar es muy pequeña la diferencia es cuando los índices son mucho bajos o mucho altos y usted decide hacer al contrario pero en zona gris no hay mucha diferencia usted tiene que asociar la clínica de pacientes si hay angina si no hay angina las otras características para tomar una decisión no solamente un número .89 .90 no es mucho simple si fuese así si fuera así sería muy bueno pero no es Mario ¿te parece que vemos la resolución del caso de Fernando porque ya estamos casi en tiempo y después seguimos discutiendo hasta que nos echen excelente me parece una buena idea Fernando Bárbaro por tu caso clínico tan interesante bueno muy interesantes las charlas y ahora mostramos un poquito cuál fue la resolución de nuestro caso lo primero que hicimos fue tratar de entender qué es lo que estaba pasando hicimos imagen en este caso hicimos ausití a diferencia de lo que habíamos hecho tres meses atrás y a nivel de lo que es tronco de coronaria izquierda vemos el estén que estaba correctamente expandido ha posicionado ya vemos fíjense acá lo que son los estratos del estén ya vemos algo de crecimiento neointimal y en algunos casos como vemos acá un estrat con endotelización perdón incompleta pero cuando fuimos a estos soste de descendente anterior vemos la sombra acústica vemos lo que son los estratos del estén y en este caso nos da un área luminal mínima de 3,36 pero comparado con lo que es el diámetro del vaso distal nos daba una estenosis de un 33,4% así que estos son lo que son las guías de 2018 sobre revascularización miocárdica que hay poca correlación y como bien dijeron tanto en las dos charlas en estos casos lo ideal es una evaluación hemodinámica con FFAR así que acto seguido hicimos FFAR a esta lesión hostial de descendente anterior que nos dio un valor de 0,91 con lo cual decidimos en este caso no hacer nada dejarlo como estaba el paciente y bueno este es el resultado final así que bueno escucho un poco las recomendaciones gracias Fernando este es un paciente que ya entiendo trasplante pulmonar exactamente realmente Rivamar que te parece la decisión que se tomó aquí estamos viendo verdad índices en el ultrasonido límites índices en el FFR en el IFR perdón límites que opinas del caso Rivamar es un caso muy ilustrativo un caso muy bueno porque es un caso en que nosotros normalmente creemos que las imágenes intravasculares nos revelarán una situación peor que la angiografía y acá es más al contrario es más tranquilizadora por la OCT tenemos obviamente un poquito de proliferación en el intimal pero no es muy grande una área de 3.3 3.4 que nosotros como dice Michala no hay un punto de corte definido pero definitivamente no es el punto de corte de ultrasonido de 4 para la OCT 3.4 es una área que es buena considerada buena y confirmada por la FFR que es negativa para la escena por tanto dos métodos que dan una apertura buena un poquito de hiperplasia y un obstruz muy grande menos que 40% estoy muy tranquilo para quedar al paciente en tratamiento clínico sin necesidad de un procedimiento más y autorizar los transplantes por fibrosis cística que es necesario fibrosis pulmonares Mauro preguntaban en relación a algo parecido a este caso a lo mejor Diego tú también puedes opinar de esto la técnica en la evaluación de la lesión de tronco distal o una lesión por ejemplo de la descendente anterior hostial ¿cuáles serían las precauciones técnicas en la evaluación fisiológica? ¿se hace medición en el tronco distal hacia las dos ramas? ¿no solamente te quedas con la descendente anterior? ¿cómo lo harías tú? Esa es una pregunta Mario que mucha gente hace y sobre todo cardiólogos dicen ¿cómo estás evaluando con una sola cuerda las dos lesiones que tenés en los dos ostiums de un tronco principal con un cambio de calibre muy importante ponen un tronco de 3.5-4 con una arteria anterior de 3 y una circunfleja de 2.75 las dos con lesión ¿cómo podés estar seguro de que esa evaluación fisiológica sirva? Siempre la pregunta se repite incansablemente Sí, la vi varias veces por eso me permito compartir brevemente esta diapositiva que ya no me dio tiempo de descubrirla ¿están viendo la diapositiva que puse? Sí, perfecto Ya, miren esto es un poco para contestar las preguntas que hay en el chat de cómo evaluar el tronco a ver si es una lesión única del ostium o del cuerpo del tronco pero tanto la descendente anterior como la circunfleja no tienen enfermedad realmente solo hay una resistencia epicárdica entonces podemos poner la guía donde queramos en cualquiera de las dos arterias y realmente lo que estaremos evaluando será la lesión del tronco Ahora, en términos prácticos hombre, si ya abrimos la guía de presión pues yo lo que hago es evaluar ambas evaluo primero hacia la descendente anterior y después hacia la circunfleja para estar bien seguro de que no sea otra cosa El problema de la evaluación del FFR cuando queremos evaluar el tronco es cuando tenemos una lesión severa en otra arteria ya sea la descendente anterior o la circunfleja en este ejemplo la ponen aquí en la descendente anterior y lo que puede hacer es que si esta lesión de la descendente anterior es muy severa muy muy estrecha lo que esta lesión produce es un impedimento al incremento del flujo hiperhémico a través de la lesión del tronco es una segunda resistencia y si nosotros queremos evaluar esta lesión del tronco hacia la circunfleja con hiperemia realmente podemos estar subestimando esta lesión porque esta lesión no permite la hiperemia no permite que se incremente el flujo transestenótico a través de la lesión del tronco ahora este estudio que muestro ahí ya se dio cuenta que realmente esto solo es importante si esta lesión es funcionalmente muy severa esto es que el FFR del tronco y la descendente anterior sea menor a 0.5 que eso es muy severo esto como bien dijo Rivamar esto es más evidente para índices hiperhémicos porque la interacción de las astenosis es mucho mayor durante hiperemia que en condiciones basales entonces esto en teoría con el IFR sería menos importante y acá tenemos si tenemos enfermedad del tronco distal pues realmente podemos evaluarla hacia los dos pero lo que estamos evaluando es el polígono de confluencia de la enfermedad estamos evaluando tanto la lesión del tronco propia como el tronco hacia la circunfleja y hacia la descendente anterior no sé si esto pude satisfactoriamente contestar la pregunta que había ahí en el panel ya dejo de compartir cuanto a la hora sería el caso como prueba Fernando este último sí yo creo que era una lesión más hostial este era un caso para mostrar esto déjenme ver aquí cómo dejo de compartir pantalla pero hombre aquí mis comentarios al caso de Fernando hombre yo creo que es un muy buen caso es algo que nos pasa muchas veces yo este caso en particular sobre todo si tengo que tratar de hostial tronco distal circunfleja hostial yo soy muy reacio a tratar ahí sin una justificación sólida yo en lo particular pues a lo mejor hubiera utilizado la guía de presión en el diagnóstico y es posible que desde ahí hubiera sido negativa la guía de presión esto es algo que es difícil de saber y algo que también es importante es si bien tenemos bastantes estudios de corte pequeñitos para evaluar la seguridad de diferir una reintervención en una restenosis de un stent y parece que la fisiología también nos puede dar seguridad para no tratar en restenosis hay que reconocer que los estudios FEIN todos los grandes estudios selectorizados que tenemos de fisiología excluyen restenosis entonces es un escenario que es otra enfermedad esto es esto es esto es neaterosclerosis y la respuesta de la neaterosclerosis el tratamiento médico es diferente de la enfermedad coronaria virgen y no podemos estar tan seguros de la de la seguridad de diferir restenosis con la guía de presión si hay estudios hay muchos son cohortes todos pequeñitos y todos nos muestran nos dirigen hacia que es seguro pero no podemos trasladar realmente las guías de práctica clínica al uso de la guía de presión en la restenosis y Mauro y Río Amar les hago otra consultita si ustedes tienen por ejemplo el segundo caso que vos mostraste recién Mauro donde hay una reacción de tronco y una reacción hostial de circunfreja reacción hostial de tronco y hostial de circunfleja o de señal anterior en ese caso para evaluar la severidad del tronco preferís usar fisiología o imagen como puede ser un iBus o un CT entonces es una pregunta muy buena por favor usted primero bueno yo lo hombre cuando yo evaluo un tronco distal gracias o sea mucho depende de qué tanta enfermedad tengamos hacia la descendente anterior y circunfleja pero bueno si realmente es solo una lesión del polígono de confluencia de la bifurcación meramente pues yo la realidad es que en estos casos intento utilizar las dos guía de presión ambas ramas si la guía de presión me deja muy tranquilo de todas formas si es posible utilizar imagen siempre siempre intento utilizarla porque en el tronco en el assessment del tronco es realmente como bien nos comentó Rivamar en el resto del árbol coronario utilizar un punto de corte para diferir con seguridad de intervención es muy difícil de obtener por la relación de flujo y masa que es que es variable en el resto del tronco en el resto del árbol coronario sin embargo en el tronco esta relación de flujo y masa perfundida es bastante estable ya tenemos varios estudios el estudio litro español por ejemplo en donde si tenemos un área luminal mínima por arriba de seis es bastante seguro no tratar y como en el tronco el área luminal mínima de casi todas las personas es más o menos estable pues esto nos da más información ¿no? Mario concordo con usted quiere decir que yo soy entusiasta de las modalidades de imágenes para tronco no solamente para la decisión si tratas o no tratas pero para guiar la intervención pero es necesario es necesario también que la evidencia científica no favorece uno versus otro ahora no hay las recomendaciones son iguales escucho personas diciendo que para tronco no se debe hacer FFR pero es necesario lembrar que la validación de PUNDECORD de CES para ultrasonido fue baseada en la FFR por tanto no se puede decir que no es un método de significancia nosotros ahora estamos haciendo en Dante un estudio con 50 pacientes con lesiones de tronco en otras arterias haciendo los cuatro métodos OCT ultrasonido FFR y FR obviamente es un estudio que ha empezado a poco tenemos menos que 10 pacientes ahora pero lo que observamos más importante es que lo que menos se modifica con el tratamiento de las otras lesiones es lo IFR la variación de FFR antes y después de tratar las otras lesiones son algunas veces de más de 10 puntos IFR hay un cambio de solamente un o dos puntos cuando mucho a veces es lo mismo los métodos de imagen son buenos pero no hay una definición exacta de cuál punto de corte una área de CES por ultrasonido es buena para una persona con un cuerpo grande como el mío y para una persona más chica más pequeña la misma área de corte el mismo punto de corte OCT nosotros no tenemos ningún estudio en tronco con OCT para determinar un punto de corte por tanto la evidencia para la imagen es más para intervención para la escolha de lo material pero no para decisión hoy no tengo una posición definitiva la mayoría de los casos continúa siendo ultrasonido pero pienso que después del estudio que estamos conduciendo en Dante mi tendencia para la decisión de tratar o no tratar será IFR o los índices no hiperémicos será mi opción futura yo pienso en ese sentido ese es un excelente punto y efectivamente es un área importante de un hueco de evidencia que tenemos nosotros publicamos hace ya un año año y medio justo intentamos responder esta pregunta intentar ver hicimos un análisis y juntar todos los estudios en donde se había diferido la intervención del tronco basado en fisiología en FFR o basado en IBUS y si bien la calidad de la evidencia que logramos encontrar fue pobre fue baja fueron series pequeñas todas lo que pudimos concluir en una metaragresión porque tampoco pudimos juntar los datos es que ambas técnicas nos dan más o menos la misma seguridad con una tasa de MACE entre 5 y 6% para las dos entonces lo que concluimos es que más o menos las dos técnicas nos dan la misma seguridad en términos de diferir intervención del tronco pero sí efectivamente no nos falta mucho por definir de la enfermedad del tronco coronario izquierdo bien y una consultita más que también surge muchas veces es tener la posibilidad de utilizar o IBUS o OCT ¿cuál utilizarían ustedes para evaluar placa y cuál utilizarían ustedes para evaluar buena expansión y aposición del esterno ¿cuál es el más recomendable para cada cosa? para evaluar la placa yo pienso que OCT no hay duda que es mayor por lo menos que la generación que nosotros estamos acostumbrados de 40 MHz de ultrasonido tal vez con cambio para high definition sea más bueno sea similar pero ahora OCT es imbatible para la caracterización del alteroma de la placa no hay duda cuanto a la decisión de cómo garantir una expansión si nosotros procuramos la literatura no hay una diferencia el estudio I-Lumen 3 que comparó los métodos nos mostró que hay una gran diferencia cuando nosotros utilizamos uno o otro método sabemos que OCT es más preciso en la mensuración que ultrasonido eso ha demostrado pero la influencia en los prognósticos en los resultados finales no es mucho clara en el estudio que nosotros hicimos en Dante Pazaneles con 150 pacientes OCT fue un poco mayor para garantir una área mayor al final del procedimiento una área mayor en torno de 8% pero no hubo diferencia en resultados clínicos Este es un punto muy importante realmente ya durante muchos años vimos todos los congresos internacionales estuvieron llenos de sesiones de que utilizamos o fisiología o imagen y la realidad es que ya ese tipo de escoger una u otra es un poco ha evolucionado la manera de pensar esto y ahora son completamente complementarias lo que es la fisiología es el trigger es la puerta para iniciar el tratamiento la fisiología nos dice si debemos o no debemos de tratar el cómo tratar cómo preparar la lesión como bien nos dijo Rivamar cómo hacer debulking de la placa cómo optimizar la posición del stent cómo optimizar el minimum stent area todas estas cosas eso la guía de presión simplemente no lo puede contestar y para eso nos sirve la imagen entonces el gatekeeper de la intervención debe de ser la fisiología si la fisiología es negativa nos quedamos tranquilos de que no tenemos que tratar en contextos estables si la fisiología es positiva para esquema inducible hay que tratar pero el cómo tratar no nos lo puede decir la fisiología sino eso nos lo contesta la imagen excelente estamos por terminar este magnífico webinar no quisiera dejar pasar una pregunta que me llegó por interno para Rivamar lo que es el rol de las imágenes en el síndrome coronario agudo usted mostró una imagen de una coronaria derecha me parece donde había una placa muy severa que no era la culpable y hacia distal o hacia proximal no me recuerdo había una placa que estaba ulcerada con lesión trombótica es lo que están haciendo ahí ustedes cuando tienen ese caso porque está en discusión el tratamiento de placas vulnerables no obstructivas entonces entonces ahora hasta el momento si la mejor evidencia científica no hay una definición de si un método de imagen cambiaría lo prognóstico del paciente con síndrome coronario agudo en una placa moderada una placa intermedia pero mi tendencia es hacer una avaliación con OCT si tiene un evento claro relacionado a la arteria y una placa que no es crítica para el tratamiento si nosotros procuramos la evidencia para suportar esta decisión no hay lo estudio prospect que es lo mejor que hay en síndrome coronario aguda que es con ultrasonido mostró un cambio solamente de las tasas de nueva intervención cuando se hace o no la avaliación con imagen intracoronaria no hay una modificación de infarto de muerte de parada cardiovascular fue un estudio frustrante pero ahora nosotros tenemos OCT con una caracterización muy mejor yo tengo que utilizar la imagen intracoronaria de OCT para caracterizar las regiones intermediarias en síndromes coronarias agudas tengo algunas restricciones a los métodos fisiológicos para los pacientes agudos bien Mauro algún comentario sobre el uso de fisiología en pacientes agudos que parece que tiene un poquito menos de sensibilidad si como bien dice Rivamar realmente el contexto de los síndromes coronarios agudos es más de imagen que de fisiología para entender el culprit y cómo tratar el tratar vasos culpables de síndrome coronario con elevación del ST con fisiología es algo que no debemos hacer hasta pasando el quinto o sexto día cuando se restaura la función microvascular y realmente hay evidencia de que sirve es algo que hacemos poco es la realidad en vasos no culpables de síndromes coronarios agudos es un tema muy 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 candente para discutir como no da mucho que hablar la realidad es que se puede utilizar la fisiología para diferir lesiones en vasos no culpables sin embargo también hay que decir que se acaba de publicar un metanálisis muy reciente también de Enrico Cherrato en Jack Interventions de hace dos o tres semanas en donde se ve que las lesiones que se difirieron basadas en fisiología en pacientes con síndrome coronario agudo versus pacientes estables los pacientes que se difieren con guía de presión que tuvieran un síndrome coronario agudo tuvieron más eventos que los pacientes estables entonces todavía todavía hay que cortar ahí quedan dudas esto tampoco quiere decir que no sirve y que tengamos que tratar todo pero bueno son áreas de inseguridad o uncertainty que todavía no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer bien bueno ha llegado el momento de cerrar este webinar esta sesión tan interesante desde Solasi desde la directiva desde Proeducar yo quiero agradecer por supuesto a la presencia de Diego presidente del CASI que nos acompañó en la discusión de este interesante tema quiero disculpar a Juan Manuel porque tuvo problemas técnicos de conexión por eso no no pudo participar en la discusión final quiero agradecer por supuesto la expertise de Mauro y de Rivamar expertos en estas áreas yo creo que nos han iluminado un poco en cómo utilizar estas herramientas cuáles son sus potencialidades también cuáles son probablemente las precauciones que hay que tomar para interpretar sus resultados y por supuesto a Fernando que nos trajo un caso tan desafiante tan muy bien muy bien llevado sería interesante Fernando que ese caso después nos contara cómo le fue en su trasplante pulmonar y si ha tenido eventos posteriores un caso muy desafiante les quiero recordar que este webinar está siendo grabado y que en el canal de YouTube de Solasi lo van a poder consultar y probablemente van a poder seguir mandando algunas preguntas quiero agradecer a los más de 260 participantes que todavía están conectados llegamos a 340 conectados lo cual habla de que el mundo cardiológico y el intervencionismo está ávido de tener ciertos más noticias y más discusión sobre imaginología y fisiología y me parece que los objetivos de este webinar se han logrado en ese punto así que sin más les agradezco mucho les mando un abrazo cuídense mucho en estos tiempos de pandemia y gracias por su participación